La mañana de este domingo se llevó a cabo el primer paseo dominical 2022 en las instalaciones de la 41 zona militar, la cual año con año se venía haciendo, pero debido a la pandemia se tuvo que suspender y este año fue habilitada de nueva cuenta. Esta vez acudieron al cuartel más de 2.000 personas quienes convivieron con elementos del ejército mexicano, interactuaron, se tomaron fotos, se uniformaron y estuvieron paseando en vehículos oficiales dentro de las instalaciones de la zona militar. Este evento fue catalogado de emotivo y de suma importancia por el personal del ejército, puesto que también fue aprovechado para disfrutar la compañía de sus familiares. Sobre esto, el capitán primero de infantería, Roberto López Carreño, segundo comandante del noveno grupo de infantería motorizado de la 41 zona militar, señaló que estos paseos dominicales se están llevando a cabo con la finalidad de tener un acercamiento social con la población. En estos paseos dominicales se están llevando a cabo con la finalidad de tener un acercamiento social con la población, de tener esa interacción y convivir, llevar a cabo la convivencia familiar. Señaló que son importantes porque tienen acercamiento con la población, que se da cuenta de las actividades que realizan y también permite la cercanía con sus propios familiares. Son importantes porque tenemos acercamiento con la población, se da cuenta de las actividades que realizamos y también nos permite tener cercanía con nuestras familias, ya que pues como todas las personas también tenemos una vida en común, sin embargo nosotros servimos a la patria y aprovechamos estos paseos dominicales para tanto relacionarnos con la población civil y convivir con nuestras familias. El capitán señaló que abrieron varios módulos donde mostraron a la ciudadanía todo lo que se realizan. Establecimos un módulo de fotografía, un módulo de vestuario y equipo donde se le enseña a la gente las características del equipo de campaña que tenemos, tenemos un módulo de comunicaciones donde empleamos cuando estamos en el terreno y en operaciones, tenemos un módulo de sanidad militar que es de los paramédicos propiamente, las medicinas y la ambulancia con la que contamos. Aquí a mi retaguardia está el módulo de binomios canófilos, estos cuentan con la especialidad de búsqueda y de nervantes, búsqueda de explosivos y así mismo de obediencia básica y avanzada. Tenemos un módulo de transportes que son los vehículos militares con los que contamos, que son de todo terreno y una tiraleza que está al final. También nos acompañaron a la asociación de charros de aquí de Puerto Vallarta y de Bahía de Banderas, los que hicieron una pequeña demostración y nos complementaron con recorridos a la población en general. Finalmente agradeció la asistencia a todas las personas, señaló que las puertas del cuartel militar están abiertas para todos por si gustan asistir, así mismo hizo la invitación para que canjeen armas por comida o dinero, además de que ofreció a los jóvenes ofertas educativas para darles una licenciatura en el Instituto Armado. Para CPS Noticias, Guadalupe Arce. Sal gracias por ver. Salto fundamental. Salto sentimental. Salto qui Fillbox. Salto fundamental. Gracias.